Y si vivimos para él Y si vivimos para él Sea que vivas Sea que muras Sea que muras Sea que muras Y si vivimos para él Sea que vivimos para él Sea que vivas Sea que muras Sea que muras Sea que muras Y si vivimos para él Sea que muras 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 Sea que vivas o que muras, somos de Jesús, somos de Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, Sea que vivas o que muras, somos de Señor, Jesús, Cristo, somos de Jesús. ¡Gracias!